Muy bien, con las ganadoras de Murphy, en este caso el sexto sorteo quincenal de octubre de 2019 de un Renault Kiwi cero kilómetro, estamos hablando de Irma Pieroni y de Luciana Bartolomio. Bueno, las vamos a felicitar, felicitaciones Irma y Luciana. Muchas gracias. Yo soy Irma, la mamá de ella. Bueno, cuéntenme esta historia, ¿cómo compraron a medias mega sorteo? ¿Cuánto hace que lo compran? No, lo compré yo sola, me parece, después al último. No, lo iba a comprar ella y decidimos las dos comprarlo a medias, para que no se hiciera la cuota tan pesada, entonces bueno, se lo compramos una sobrina que se lo vende a un vendedor de allá, creo que es Ferreira, algo así. Bien, ¿y cuánto hace que compran? ¿Es la primera vez o ya hace varios años? Tres años. Tres años, sí. ¿Y un premio de esta magnitud nunca? No, nunca, la primera vez. Ella tiene 83 años, así que imagínate. Me lo imagino. Bueno, cuéntenme un poco cómo recibieron, cómo se enteraron que eran las ganadoras. El sábado a la noche, esta chica que es mi sobrina me envió un mensaje diciéndome que había salido sorteada, de cuatro cifras, que era un premio importante, pero ella no me quería decir que era el auto, fue todo un suspenso. Así que tipo una... ¿Y qué pensaste vos? ¿Qué gané? Gané, sí, estábamos con unos amigos cenando y digo yo, bueno, será dinero, me imaginé porque había escuchado que era una orden de plata, a mí nunca el auto. Y bueno, después a tipo una y media, dos de la mañana, me llama este Ferreira, que es el vendedor de allá, diciéndome que éramos acreedoras de este auto. Bueno, tarde te llamó. Sí, tarde, tarde, la verdad que sí, tarde. Pero la alegría era mucho, era una noticia muy linda. Sí, sí, imagínate, sí, seguro, más en este momento. Muy bien, bueno, contame un poco cómo está compuesta la familia. Bueno, ella es mi mamá, somos seis hermanos, yo estoy casada, tengo dos hijos, ella es viuda, hace 40 años, así que más o menos eso. Y vivimos en Murphy, un pueblito chiquito. Bueno, ¿y hay ideas, hay planes que van a hacer con el auto? Y sí, lo vamos a vender. Lo van a vender. Viene muy bien. Sí, en este momento, sí, imagínate. Bueno, ¿a qué te dedicas? Ama de casa. Ama de casa. Y ella es jubilada. Y ella es jubilada. Bueno, vinieron al club, observaron, ¿le ha gustado el club? Sí, la verdad que sí, estuvimos hablando con el chico acá que nos atendió, muy amable, muy grande el club, no teníamos idea de que tenía todas estas dimensiones. Bueno, ¿y van a venir el sorteo final en febrero? Vamos a tratar, vamos a tratar de estar, sí, sí, sí. Bueno, ¿y por qué no ganar otro premio? Seguro que sí. Yo no creía, no creía. ¿Les gusta jugar al bingo así? Sí, sí, sí. Ella juega siempre a la Quiñela, a la Quiñizay. Muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, las imagino muy contentas a disfrutar el premio. ¿Qué te parece? Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.